Empiezan a salir los reportes financieros de los inversionistas más grandes, los inversionistas institucionales. Estos salen cada tres meses después de que empiezan los reportes de ganancias, empiezan a salir estos reportes. ¿Cuáles son estos reportes? Bueno, los inversionistas grandes como Warren Buffett, Ray Dalio, Bill Gates, Bill Ackman, todos estos nombres e inversionistas que todos conocemos, tienen que reportar, según la SEC, obligatoriamente, sus reportes y sus posiciones que tienen. Esto es una gran base para nosotros los inversionistas saber en qué están invirtiendo los grandes inversionistas. Uno de ellos también, que no dije, es Michael Burry, el de la película de la gran apuesta, The Big Short, que también predijo satisfactoriamente la crisis del 2008 de una manera bastante buena. Si no han visto la película, vale la pena que la vean. Así que a mí en lo personal me gusta ver bastante estos reportes, nos dicen bastante. No necesariamente significa porque ellos la compraron que yo la voy a comprar, ni mucho menos. Pero muchas veces logramos ver acciones y compañías nuevas que vale la pena agregar a la lista de seguimiento y seguirla. Así que empecemos con el video. Cualquier día de comentario pueden ponerlo aquí abajo, lo vamos a responder. Si les gusta el video, apóyennos con un sublike y suscripción, nos ayuda bastante. Entonces, empecemos ahorita con el de Pershing Square Capital. ¿Quién es Pershing Square Capital? Bueno, es Bill Ackman. Bill Ackman es de los mejores inversionistas en el mundo. Para los que no lo conocen, vale la pena que lo vean. Él tiene su fondo que se llama Pershing Square Capital y de hecho su portafolio es bastante pequeño. Únicamente tiene ocho posiciones en total. Bill Ackman no son bastantes. Tienden a tener portafolios concentrados los grandes inversionistas. Es algo que vamos a ver. Es un patrón que es interesante ver. No crean que muchos inversionistas tienen de 20, 30 posiciones. No, tienen de hecho muy concentradas. Ahorita vamos a ver también de Warren Buffett. Y si tienen muchas, se concentra la gran cantidad de su capital en muy pocas acciones. Así que veamos. Bueno, número uno tiene Chipotle CMG con un valor total de 1.7 mil millones de dólares. Segundo, QSR, Restaurant Brands. Parece ser que está apostando importante a la comida, a los alimentos de comida rápida. CMG, Chipotle y Restaurant Brands se enfocan un poquito a la comida rápida. De hecho, la acción de CMG Chipotle vale alrededor de 2.200 dólares. Le ha ido bastante bien. Si no la han visto, vale la pena que la vea. Vamos a anotar qué acciones nos gustan a nosotros de estas para poderlas agregar a este seguimiento y verlas a un futuro cercano que nos interesa más. Así que, QSR, Hilton, también de Hoteles, Lowe's, Howard Hughes Holdings. No la conocemos, pero tiene 1.2 mil millones de dólares. Google, Canada Pacific y otra es Google. Tiene la clase C y la clase A. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son diferentes derechos de voto que te dan. Prácticamente es la misma acción, pero uno te da derecho de votos en la... De esta de directivos, que se me fue ahorita la palabra, disculpa. Pero es prácticamente eso, en general, valen lo mismo, ¿no? Entonces, aquí que notamos interesante que, bueno, redujo posiciones del principio del año que tenían NVIDIA y Microsoft. Ya no las vemos las compañías. Parece que las vendió el trimestre pasado. Así que, únicamente está apostando interesante a los restaurantes y al sector hotelero. Parece que la única que le gusta de un poco tecnología, o más bien, la única tecnología es Google. Así que, esto está interesante. Vamos a notar cuál me llama la atención a mí ver un poco más. CMG, no, por el precio que tiene 2.100 dólares. QSR, esa vamos y podemos verla, que nos va a estar interesante. Esa sí. Y Lowe's, de ahí también. ¿Por qué? Porque son las, entre las 5 más principales de su portafolio. Así que, vale la pena estar pendiente de eso. Así que, disculpa. Sion Asset Management. Esta es de Michael Wurry, de la película de la gran apuesta, The Big Short, de la que predijo con gran exactitud la crisis financiera de 2008. Así que, empecemos. Aumentó, podemos ver aquí cómo aumentó su posición en 224% en NXST. No la conocemos, Nextdoor Media Group, NXST. Aquí está. Interesante. Una acción de 149 dólares. Aumenta por 33.000 acciones su posición. Su precio promedio de compra es de 159 dólares y ahorita cotiza en 149. Una posición bastante grande. Es su posición más grande del portafolio. De, tiene 7 millones de dólares en esta. No es tan grande su portafolio como los demás, pero sigue siendo Michael Wurry, así que tiene mucho conocimiento. Starboard Carriers. Tampoco la conocemos. Book Holdings. Interesante. Vean aquí cómo Book Holdings está aquí, de tema de viajes. Como aquí en Bill Ackman está Hilton Hotelera, también. Que está interesante. Entonces, parece que están apostando un poco al sector hotelero turístico. Y por qué creo que están haciendo esto, por qué principal razón. Bueno, por la temporada cíclica. Ahorita viene la temporada de Navidad, de Enero, que hay muchos viajes de vacaciones. Así que, estas acciones se tienen a beneficiar. ¿Y qué tienen a hacer estos inversionistas? Bueno, vender las acciones una vez que pasa temporada. Así que, interesante. Esa es nueva completamente. Toma una posición de 1,500 acciones. A un precio promedio de 289. Ya va arriba casi 10%. Así que, está interesante. Alibaba. Me llamó mucho la atención. Esto lo vi el día de ayer. El día de hoy, Alibaba reportó. Y le fue bastante bien. Entonces, Alibaba reportó. Sube 3 dólares el día de hoy, Alibaba. Que me llama bastante la atención. Yo vi este reporte el día de ayer. Me gustó para compra. Yo esperaba que Alibaba subiera debido a que está ahorita el Singles Day. El Singles Day, para los que no lo conocen, vale la pena. Es el día festivo con mayor gasto. Mucho más fuerte que Black Friday, Estados Unidos y Cyber Monday. Se tiende a gastar más de 80 mil millones de dólares en un solo día. Alibaba es de las principales plataformas que se beneficia. Así que, vale la pena. Alibaba me gusta a mí bastante. No son recomendaciones de inversiones, ni mucho menos. Simplemente es mi opinión. A mí sí me gusta Alibaba. Creo que está en un buen precio. Tiene 50 mil acciones. Euronad, no la conocemos. JD, otra china. Entonces, ya aquí tiene Microbride 2 chinas. Acciones chinas. Nueva posición. Nueva. Nueva. 125 mil acciones. 3.6 millones de dólares. JD también reportó. El día de ayer. Y vean, le fue bastante bien en su reporte. En 28 dólares. Él la compró en promedio de 31 dólares. Todavía sigue un poco bajo, pero se recuperó. Aquí, JD. Estaba cotizando hace dos días. En los 25, sube a los 28. Le está yendo bien a las acciones chinas. Y más porque ahorita empieza a haber cierto apoyo por parte del gobierno chino. Para poder levantar y promover el sector económico. Y especialmente el sector bursátil. Entonces, chinas. Aquí vemos dos. No vemos otra. No. Tiene una posición más grande. Pero vamos aquí. ¿Cómo se deshace todas estas posiciones nuevas? Vean. 100% se deshizó de CBS. CRK Expedia. De viajes. Franklin Templeton. De inversiones. Geo Group. También de bienes raíces. ¿No? Hay shares. Hay shares. Vende bastante. Se deshace de todas estas. Entonces, nomás se queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones. 9 posiciones nomás. Vean cómo tienen portafolios concentrados. SB es otra de estas que invierte. No la conocemos. Pero interesante. Aumentó 135% de posición. Y es una penny stock. Una penny stock se les conoce en las secciones que valen por debajo de los 5 dólares. En lo personal, creo que tienen alto riesgo debido a la falta de información que hay. Pero bueno, por ahora lo compro, no lo conocemos. Hudson Pack. Tampoco. Euronav. No. ¿Cuál me llama la atención y me gusta de aquí entonces? Estuvieron. Parece ser que Pershing Square, Bill Ackman y también McAvoy tienen el sector hotelero. Están yéndose por el tema de viajes. Entonces, Booking me gusta, sin duda. Una. Y dos. Alibaba. Posiblemente también JD, tres chinas, creo que ahorita están a buen precio. Y pueden y se van a beneficiar por el apoyo gubernamental tan fuerte que hay ahorita por parte del gobierno chino. Entonces, lo que está pasando. Reduce de real real 50% y Crescent Energy de energía. Nuevas tres acciones únicamente y aumenta su posición en gran cantidad. Nextar. También me llamó la atención Stellantis. Stellantis es la empresa madre de Mercedes-Benz. Ah, no, de Chrysler, de Jeep, de Dodge. Ahorita han caído un poco fuerte por las huelgas que ha habido en los grupos. Creo que Stellantis no le han afectado mucho, pero sí hay en el Motors, a Ford y a Daimler, a Mercedes. Pero está apostando a ellos también, pero está apostando a ellos también, entonces es interesante. Únicamente tres nuevas posiciones y aumenta el mayor porcentaje NXST, que me llama la atención. Entonces, vamos a anotar estas. Yo le recomiendo que también lo puedan anotar. NXST, esas nuevas para mí, las demás ya las conocía y me gustan. El tercero, creo que lo más importante es que todo el mundo conocemos, Warren Buffett. Este tiene un portafolio un poco más grande. Se deshace de dos, tres, siete posiciones. Activision, Johnson & Johnson, Mondelez. Activision porque la compró Microsoft. Y una UPS. Las vendió todas estas, pero se fijan, todas las demás aquí son concentraciones mucho más pequeñas. 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 33. No por decir que son pequeñas, que es una cantidad muy grande, pero para él y su portafolio sí, porque veamos lo concentrado que está aquí su portafolio. Apple tiene 156 mil millones de dólares. Así que no se compara para nada una posición de 15, 10 millones de dólares con 156 mil millones de dólares. Entonces, gran parte de su portafolio, únicamente en cuatro posiciones, está alocado el 74% de su portafolio. Apple, Bank of America, American Express y Coca-Cola. Interesante aquí que no hay cambio en estas. Las mantiene igual como estaba el trimestre pasado. Chevron vendió 10% de sus posiciones, o sea, 12.8 millones de acciones. La única que compró más fue Occidental Petroleum, 3.9 millones de acciones. Pero si fijan cómo no hace movimientos, no compra, al contrario, vende en mayoría. Vendió HP, una inversión prácticamente nueva que tomó el año pasado. Chevron 10%, aún Amazon 5%, interesante que haya vendido Amazon. Markel y Glovelife. Nuevas aquí vemos Liberty Media, Liberty Media, todos dos de las mismas. Sirius XM, creo que Sirius es de una de radio, si no me equivoco. Un poco grande, sí, la Liberty Media, no la conocemos. LL, vamos a ver esta acción. 35 dólares. No la conocíamos. No me da la atención una acción así, creo que es nueva. No tiene mucho cotizando prácticamente este año. Así que no, porque no la conocemos. Y Atlanta Brave Holdings. Atlanta Brave es el equipo deportivo, si no me equivoco. Vamos a ver. Atlanta Brave. ¿Cuáles son esos Atlanta Brave? No lo conocemos. Es nueva posición. Ah, los Raves del equipo de béisbol, sí es. Entonces, van a tener varios equipos, yo creo, en su portafolio. Una posición demasiado pequeña para Warren Buffett, 8 millones de dólares. Así que, insignificante para él. En sí, en su portafolio principal, lo único que hace es vender. Y la única que compra es Occidental, pero una posición de 1.75%. Lo demás se hacen 10% y 4%. ¿Cuál le llama la atención? Creo que ahorita, en tema de los bancos, me gusta. Bank of America y American Express han reportado bastante bien. Entonces, le ha ido bastante bien. Pero, en sí, es mucho más moderado. Tiene estas posiciones de ya hace mucho tiempo. Se beneficia bastante a Warren Buffett por el tema de los dividendos. Recibe cada tres meses, por parte de Apple, únicamente 220 millones de dólares trimestrales en dividendos. De Coca-Cola creo que recibe un poco más. Así que, muy interesante. Pero yo no haría nada con esto. Simplemente vale la pena, para los que les interese, ver quién sí vendió. Me llamó la atención que había vendido en Amazon. Interesante. ¿Se dice de Amazon? Por algo lo hizo. Y último, Ray Dalio. Creo que de mis inversionistas favoritos. Sin duda, de mi autor favorito de mi libro Principles y Principios. Se lo recomiendo. Tiene el fondo de cobertura más grande del mundo. Administra más de 150 mil millones de dólares. O 150 billones en inglés. Que hace también interesante. Sus posiciones principales las incrementan. Algunas las disminuye. Tiene un portafolio mucho más grande. Podemos ver aquí que son en total 53 posiciones. De todos los inversiones que hemos visto, si Ray Dalio tiene más. Tiene que tener un portafolio. A esto se dedica también al tema de fondo de cobertura. Así que es mucho más activo que los demás. Y aquí vamos viendo iShares, IMG. No la conocemos. IVB. Es prácticamente como la SP500. Procter & Gamble 4% lo aumenta. Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? Y Warren Buffett tiene Coca-Cola 22 mil millones de dólares. Aquí Ray Dalio tienen Coca-Cola 500 millones de dólares. Lo aumentó un poco significante la posición. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es de las principales compañías que puede contrarrestar la inflación. Aumentando los precios de sus productos. Sabemos que la gente no va a dejar de consumir principalmente sus bebidas. Toda la cantidad de productos que tiene. Pero en sí. Si sube la Coca a un precio. El Pepsi. La Coca, el Sprite. Todos estos productos de Coca-Cola. Las personas siguen comprando. También desde agua natural. Entonces productos que se les considera literalmente básicos. Costco, una acción que le ha ido bastante bien. Muy bien. 491 dólares precio promedio. Aumentó. Aumentó en Pepsi. Muy similar a Costco. La teoría también. Siguen comprando sus productos. Sin importar. Walmart. Llegó a máximo históricos la semana pasada. Creo que hoy también volvió a romperlos. Así que. Se deshace interesante del SP500. SPY aquí un poco. Pero compró IVV. Así que contrarresta. Pero se deshace 3%. Puede ser que esté viendo una posible caída. McDonald's. ¿Se fijan cómo son algunas similares? Por ejemplo. Bill Ackman tiene comida rápida Chipotle. Bridgewater tiene McDonald's. Se puso barata. Después de que cayó de los 300 hasta los 300. A los 240. Ahorita están los 370. Era una muy buena venta en corto. McDonald's. Vean. De los 300 a los 245. Ahorita cotizan 270. Así que. Volvió a aumentar su posición en 63 mil acciones. Este trimestre. Y su precio por medio de compra fue 234. Y llegó a 245. Entonces. Eso es lo que llama la atención. A mí me gusta ver qué precio las han comprado. Para ver. Si posiblemente llegan a ese precio. Hasta comprar. O llamar la atención. Obviamente. Previamente. Haciendo un estudio. Y que a mí me convenza la acción. Entonces. ¿Cuál me llama la atención aquí de Ray Dalio? Sin duda. McDonald's. Porque se parece también a un poco. Que tiene Chipotle Bill Ackman. Me llama la atención que haya vendido en Spy. Yo. Estoy buscando ventas en corto en Spy. Más reciente. Vanguard. Intellect. Equity Index. Efectivamente vendiendo en corto. O yendo en contra del mercado. Starbucks. Y fíjense que le ha ido bastante bien a Starbucks. Entonces. Que se ha deshecho su posición. Posiblemente tomó utilidades. Vean. De los 91 a los 106. Google. Se deshace 20% de su posición. Cuando aquí. Bill Ackman aumentó. Casi en 100% de su posición. 99. Va a ser interesante esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que? Tengo la razón. Bill Ackman que aumentó. Pero también fíjense el tamaño de su posición. 570 millones. Contra 200 millones. Él aumentó. Tenía alrededor de 270 millones de dólares. 280 millones de dólares. Antes de este trimestre. Y compró alrededor de 280 millones de dólares. Este trimestre. Entonces. Interesante. Visa. También. Llegando cerca a nuevos máximos. Y se deshace casi del 20%. Ciento su posición. 17%. Meta. 15%. Mucho más activo. Sin duda. Ahorita. Ray Dalio. Que los demás. ¿No? Vale la pena. Target. Target. 36%. Y el día de hoy. Target. ¿Qué hace? Se disparó después de su reporte de ganancia. Así que. Sigue habiendo reportes. De hecho. Vean. Alibaba reportó el día de hoy. Por eso subió bastante bien. Target reportó el día de ayer. Por eso se disparó también ayer y hoy. Walmart reportó. Hoy en la mañana. También le fue bastante bien. Por eso llegó a nuevos máximos. Así que. Eso es lo que está pasando con los nuevos inversionistas. Está mucho más grande el de. El de Bill Ackman. Les digo que veo. Cierto que está yendo un poco en contra de las tecnologías. Un poco. Microsoft vende el 21% de exposición. Bill Ackman se deshace también de Microsoft. Interesante. ¿Por qué? Porque Microsoft está llegando a nuevos máximos. Así que. Algo interesante. Posiblemente. Será una oportunidad para vender en corto. Ustedes qué opinan. Así que. Estaremos pendientes de qué hacen las demás personas. Haremos de las acciones que tomamos nota. Videos. Dando nuestra opinión. Estudiéndolas un poco. Para ver qué opinan. Así que. Ya saben. Cualquier duda que tengan. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Gracias a todas y a todas.